¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Aerial. ¿Cómo andan? Hoy tenemos muy buen contenido. Hoy vamos a ver una entrevista especial de BMX Profesional con Tomás Oces en la Skate Park de Haití con muy buen nivel, no te lo puedes perder acá en Palermo, en Buenos Aires. Y hoy vamos a ver toda la cobertura del lanzamiento de estas mochilas Xtreme de Samsonite. Un evento con una demo de skate, BMX, muchas modelos, buena música, un evento increíble. Y al final del programa de hoy te digo qué tenés que hacer para ganarte esta mochila Xtreme, que está buenísima. ¿Te lo vas a perder? No. Comencemos con los avances de la Aerial de hoy. ¡Vamos! En el programa de hoy a Aerial tenemos una entrevista especial de BMX Profesional con Tomás Oces en el Boul de Palermo. Hola Aerial, ¿cómo andan? Bueno, soy Tomás Oces. Te amete y preparamos un clip con muchas caídas. Y hoy no te podés perder el lanzamiento de las nuevas mochilas Xtreme de Samsonite. Y al final del programa podés ganar un Bienvenidos a todos los que están mirando Gael en TV. Este es el evento de Samsonite. Bienvenidos. Vean lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Vamos a ver una entrevista especial de BMX Profesional con Tomás Oces. Biker de Tandil. Vivo en Buenos Aires hace unos meses. Y vamos a ver muy buen nivel de BMX en la Sky Par de Haití. En ese bowl increíble. Tomás nos va a contar su historia, sus comienzos. Vamos a ver que tiene un estilo muy particular, que tiene mucha velocidad, altura, fluidez. Así que veamos una muy buena entrevista de BMX Profesional con Tomás Oces, acá en Aerial. Comencemos con el programa de hoy. Vamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial. ¿Cómo andan? Video especial. Hoy es un hermoso día en Buenos Aires. Y estoy yendo al Sky Par de Haití, acá en Palermo, porque me voy a encontrar con Tomás Oces. Biker profesional, tiene muy buen nivel. Biker de Tandil. Hace un tiempo que viví acá en Buenos Aires. Así que vamos al buen nivel de BMX. Un estilo muy particular. A mí me encanta. Tiene mucha velocidad, mucha técnica, mucha altura. Muy buenos trucos. Así que no se lo pierdan. Acompáñenme al Bike Par de Haití. Vamos. ¿Qué es la mañana? Hermoso día. La pista para nosotros. Vamos a ver qué sale. Vamos. Hola Aerial. ¿Cómo andan? Bueno, soy Tomás Oces. Soy de la ciudad de Tandil. Estoy viviendo en Tandil. En Buenos Aires hace un par de meses. Bueno, hace más de 19 años que ando en bici. Pasé por el Race. Muchos años de Dirt. Y ya va a ser como 4 o 5 años que me dedico al Bowl. Nada más que al Bowl. Pues vamos a volver hasta el площадь de Tandil y el viernes. Y ya voy a orar on both sides de la ciudad, pero nos encab kesuka. La Boston del Iba business, un buen día, una vez, un feeling Kcellin. Y ya está conm Sacramento. Pero mientras más sentimos que tenemos que escuchar la internet. En pueden obtenerrar con los parques para también más de un manera importante. Tenemos a trabajar muy주�nos. de Haití y Vans, tal vez por lo técnico, lo empinado, las curvas pronunciadas. Haití es un poco comprimido, pero tiene mucha velocidad, tiene mucha cosa técnica y se vuela demasiado alto. La verdad que es uno de los vol que más me gusta de acá, de la capital. En Tandil arranqué a andar, no sé, cuando tendría... sé que mi mamá me regaló una bici a los 10 años. Hice un poco de race porque Tandil es ciudad de dirt, de tierra, todos los chicos que andan allá andan muy bien, pero andan muy bien en tierra. Y mis inicios fueron ahí, hice un poco de race, alrededor de 4 o 5 años de race. Y conocí un amigo que vino de San Luis a vivir por intercambio a Tandil y me enseñó lo que era el dirt. Así que la mayor cantidad del tiempo de mi vida arriba de la bici fue dedicada al dirt. Y bueno, es como esa conjunción de cosas que hacen que me guste andar así en el bowl, rápido, mover la bici. No hacer mucho truco loco, sino las cosas más fluidas, por eso a muchos les llama la atención la velocidad y eso. Pero bueno, es el race lo que te da eso, el hecho de aprender a dominar la bici y que la bici no te domine. Y bueno, nada, de a poco me fui encontrando, apareció la internet, YouTube y encontré ese querido Chris Fox que me dijo más o menos cómo andar. O me enseñó más o menos qué aplicar de todo lo que sabía, porque si venís del dirt en un bowl la verdad que va a haber miles de momentos en los que no te vas a encontrar. Así que ese es el porqué de mi estilo, creo, o mi forma de andar en bici. Música 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 Tuve la bendición de haber sido contratado por la empresa Fuerza Bruta para formar parte de la apertura de los Juegos Olímpicos 2018, estando colgado del obelisco durante meses. Música Y con mi bici, cumplí años en el obelisco, la verdad que es una experiencia, es inexplicable estar a 60 metros de altura con tu bicicleta y tocas la pared a pene y separarte metros y metros de la pared, volás, la verdad que volás. Música Siempre cuento esa experiencia de que cuando veníamos a andar, después de estar ahí, sentías que bajabas rápido al piso, lo pesado que te sentías, lo acostumbrado a la no gravedad que estábamos, la verdad que fue increíble y nada, qué sé yo, lo que me queda, lo que siempre digo, fuimos a hacer lo que siempre quisimos, que fue volar con la bicicleta. Música 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 Buenos Aires y el BMX me abrió la puerta para poder hacer mi propia marca de ropa, con un indispensable apoyo de mi pareja, logré crear mi marca, la verdad que está creciendo muchísimo, están hechas por mí y por mi novia obviamente, y nada, a los chicos les encanta, aparte que es un producto exclusivo, va con todo el esmero posible, el amor al BMX y a todos los deportes, porque también hago remeras de skate, de patín, la serigrafía desde que llegué a Buenos Aires se volvió una gran parte de mi vida. Bueno, si quieren ver un poquito más de las remeras, lo pueden encontrar en Mercado Libre como tomosremeras, en Instagram, que también se llama tomosremeras, o en mi Instagram personal, tombmx10, encantado de que conozcan un poquito mi arte. Música Bueno, Aerial, la verdad que desde que tengo casi uso de razón, de que me subí a la bici y una de las primeras cosas que vi fue el programa, y para mí ser parte de esto, la verdad que me emociona mucho, me da mucha, me incentiva a seguir dándole a esto que es lo que hago hace tanto tiempo, así que estoy súper agradecido, Marce, muchas gracias. Quiero agradecerle a mis sponsors también, de Conesa, Río Negro, Whip Bike, que me da ropa, me viste, la verdad que el apoyo que me da se lo agradezco muchísimo, y a mi novia que me viene bancando, y a todo lo que está pasando acá en Buenos Aires, la verdad que es un muy buen momento para mí. Gracias a Aerial, y nos vemos pronto en alguna pista de por ahí. Que buen nivel de BMX, por Dios, gracias Tomás por la buena onda. No, Marce, a vos, a vos por venir, la verdad que nos tocó un día hermoso después de tanta lluvia, y nada, y muchas gracias por apostar a lo que hago, y por llevarme un poquito más arriba, y que la gente me conozca, y todo lo que va a pasar después cuando publiques esto, así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo estuviste acá, no, para recordarme? Tom BMX10, ahí subo todo lo que hago, así que no soy muy fan de las redes, pero les metemos un poco de pila, como para hacernos un poco más. Y de fondo el audio, gracias por mirarnos. Adiós gente, muchas gracias, gracias por todo. Bueno, seguimos con Aerial, y ahora vamos a ver un clip especial con muchas caídas, capturadas por nuestras cámaras. Mira. Otra vez me caí, me pasa seguido, todas las mañanas, y empiezo a verme más. Salieron putillas, en mis rodillas, no sé qué voy a hacer, si nadie me toca eso, solo me caigo, solo, caigo, solo. Sabes esto, puede pensar por las que sería bueno no pasárrame, hasta que se arroque un poco, caigo, y suerte rara. Tropiezo otra vez y nadie acaricia mis chichones Me voy a acostumbrar mi cara adornada con moretones No sé qué voy a hacer si las rodilleras ya no hacen efecto Diablos caigo solo Sabes estuve pensando horas que sería bueno no pasarme Hasta que se aleje un poco o cambie mi suerte rara Bueno seguimos con Aerial y ahora vamos a ver toda la cobertura del lanzamiento de estas nuevas mochilas Extreme de Samsonite Están buenísimas, muchos diseños, muchos colores Te invito a que las conozcas en el Instagram Extreme Argentina Y ahora vamos a ver la cobertura Pero después del video te digo que tenés que hacer para ganarte esta mochila Hoy esta mochila puede ser tuya Es hermosa o no? Así que vamos a ver la cobertura Y al final te digo que tenés que hacer para ganártela Vamos! Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Aerial Video especial, estoy en Palermo, Buenos Aires, Argentina por supuesto Es un evento especial de Extreme De las mochilas Extreme Un evento de Domex, Skate, Gaming, Arte, Música Y al final del video de hoy te digo que tenés que hacer para ganarte esta mochila Extreme Vamos a ver que pasa Bienvenidos a todos los que están tirando Gael de TV Este es un evento de Samsung X Bienvenidos a todos, vean lo que pasa Hola Aerial TV, como va? Mi nombre es Adri Balbo Estamos acá en el evento de Extreme Están presentando toda la nueva línea de mochila Yo estoy pintando mural en vivo Interviniendo en las mochilas Pinto murales hace más de 4 años Sobre todo lo que es naturaleza, olas, saque surfeo Que me gusta vivir esta adrenalina y poder llevar un poco de eso a la ciudad Así que pueden chequear en Adri Balbo Que esas son mis redes sociales Que ahí voy subiendo todo lo que hago Hola Aerial, me llamo Rae Mbogosian Ahora nos encontramos en Palermo En una demostración de Mini Ram Para la presentación de las mochilas Extreme Me encanta tu arte Ah, gracias ¿Hace cuánto que surfeo ni lo hiciste? Que surfeo hace unos 4 años ¿4 años, mira? Sí Todas surfeas Y me he ido de vacaciones Lo más loco fue en Costa Rica, sufiando Y de repente me padecí un cocodillo Un metro y medio Y dije, no puede ser que no soy de haber cocodillo En la época de surfeo, bajaron todos los accidentes ¿Qué hiciste? ¿Tú eres capaz de remando? Remando y agarré una ola que es la orilla Pero yo estaba como... Estaba unos cientos metros a él Para, ella tenía un cocodillo atrás Igual te paraste para irte Y dije, no, me puse a pegar Me parece, sí, no, me estoy sufiando ¿Qué maestro? ¿No, me lembro de la grabación? ¿No, no quiero ver? La lente, ¿no? Voy a la lente ¿Qué hora lo puedo dar? Chacán, paguá, no ¡Suscríbete! 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 La semana que viene a Aérea tenemos un especial de BMX con Braden Bogusian con muy buen nivel. Y no te podes perder una entrevista especial de surf femenino con Sonia Pucha García desde Panamá. ¡Suscríbete! 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 Estamos cerca de la ciudad, 45 minutos aquí. Ahora si nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene acá por Canal Quiero. Próximo lunes, seis y media de la tarde Y repetimos los miércoles, nueve y media de la noche Si nos querés escribir Están en contacto con nosotros Nos podés hacer siguiéndonos en nuestro Instagram Aerial.tv Y también te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube Aerial TV Y para ver muchos videos, viajes Y para participar de muchos concursos Por ejemplo, esta semana estamos sorteando Estamos con el concurso de esta mochila Xtreme De Samsonite Andá ya mismo en nuestro canal de YouTube Aerial TV Y enterate cómo participar Nos vemos la semana que viene Acá por el canal Quiro Gracias por mirar Chao